Hola que tal, mi nombre es Mauricio y en este video les voy a presentar una colección del número 1 de los Beatles que son CDs, Blu-ray, DVDs que es la colección que salió, que se lanzó. Y primero quiero mostrar esta caja. Esta caja que incluía, incluía una gorra negra donde se veían los Beatles cruzando la calle. Sí, pero lástima perdí la gorra y no la tengo y bueno se me ocurrió aquí guardar los discos y los DVDs y pues la historia está que mi papá me lo regaló cuando tenía más o menos 10 años y pues conservo la caja todavía que es esta donde estaba la gorra y ahora guardé los DVDs aquí y los CDs. Ahora pasamos a los CDs y aquí presento el CD compacto remasterizado del número 1 de los 27 y tenemos el folleto y el CD compacto. Aquí está. Y remasterizado y bastante interesante. Y ahora pasamos a este que es interesante que es esta colección aquí que incluye los videos en DVD y otra vez el CD de audio y bueno este es uno bastante bueno porque es remasterizado y bastante bueno porque incluye los videos y también en audio. Y ahora pasamos a este que es este Blu-ray si lo abrimos trae su folleto y trae aquí el Blu-ray y son los mismos videos pero ahora en Blu-ray y ahora pasamos aquí al DVD que es casi lo mismo que el otro pero aquí es en DVD los mismos videos y su folleto. Ahora pasamos al más interesante que incluye dos Blu-ray y un CD que es el mismo que mostré y bueno aquí incluye los mismos videos más otros interesantes y aquí incluye el CD de audio. Y aquí incluye fotografías interesantes donde te muestran el año de cada video y esto está genial, bastante interesante. Y bueno esta es mi gran gran colección bastante buena si tienen la oportunidad de conseguirlos ya que ahora es más difícil lo pueden comprar por internet por Amazon este ahorita por la situación pues está difícil pero si tienen la oportunidad de conseguirlos consíganlos una muy buena colección y la verdad es recomendable. Sin nada más que decir yo me llamo Mauricio, suscríbanse a mi canal y apoyen a mi compañero, mi amigo Nel Eduardo Romero Vargas del canal Hay un Lugar. Nos vemos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.